Gracias. 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 2A 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 3X 2Y 5Z 2A 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 3A 2A 3A 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 4A 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 5A 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 4A 5A 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 4A 5A 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 6A 5A 6A 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 5A 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 6A 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 3,6,0. es igual a minus b whole square plus 4ab. ¿Y cómo se dice? Mantra. A minus b, ¿cuál es 4? 4 square plus a, b, ¿cuál es 60? 4.60, ¿cuál es 4? 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 Japón, ¿cuál es 5? ¿cuál es 5? Vez ¿cuál es 3 vasarrilla? A plus 6. ¿cuál es 9 más? ¿cuál es 4? ¿Qué es lo que hacemos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.